Hay una niña del barrio que me encanta, quiero salir con ella Hay una niña del barrio que me encanta, quiero salir con ella y no tengo cata Hay una niña del barrio que me encanta, quiero salir con ella y no tengo cata De pequeño yo veía como su madre la vestía y como la doña le decía No importa el amor sino la buena vida Hay una niña del barrio que me encanta, quiero salir con ella y no tengo cata Hay una niña del barrio que me encanta, quiero salir con ella y no tengo cata Y así crecía esa niña y lo que yo sentía, recuerdo como me dolía Viendo la de parra con niños ricos todo el día Hay una niña del barrio que me encanta, quiero salir con ella y no tengo cata Hay una niña del barrio que me encanta, quiero salir con ella y no tengo cata Hay una niña del barrio que me encanta, quiero salir con ella y no tengo cata Hay una niña del barrio que me encanta, quiero salir con ella y no tengo cata Y ahora está mucho más linda, gracias a la medicina Tiene un montón de cirugías para darle gusto debo ganarme la lotería Hay una niña del barrio que me encanta, quiero salir con ella y no tengo cata Soy una niña del barrio que me encanta, quiero salir con ella y no tengo cata No tengo billetes, no tengo money De cabecera no quiere salir y ya está en ruido que quiere vivir De farra en farra ya se la pasa, siempre en la mesa Aquí algo pasa, casa prepago será Uy como No se si hablo de más Pero con sus nuevos atributos no tengo más que pensar Ya no es la niña de quien me enamoré Ya no es la niña que yo conocía Ya no es la niña de quien me enamoré La niña del barrio por quien yo moría Ya no es la niña de quien me enamoré Como me dijo Beto Ardila no me convenía Ya no es la niña de quien me enamoré Con una como tú ni creo que saldría No volveré a mirarte aunque grites y llores Ay, 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 ay Acabaste mi amor con todas tus acciones Ay, 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 ay Tú jamás vas a encontrar Ay, 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 ay Quien te dé un amor sincero Ay, 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 ay Hay una niña del barrio que me encanta Quiero salir con ella y no tengo plata Hay una niña del barrio que me encanta Quiero salir con ella y no tengo plata Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay